Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarles, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión voy a hablar acerca de una nueva campaña de FamilySearch llamada Campaña de los 125 años. Esto es conmemorando el nacimiento, la creación de la Sociedad Genealógica de Utah, mejor conocida actualmente como FamilySearch. Y bueno, nos va a ayudar a descubrir qué hacían nuestros antepasados para esa fecha. Vamos a verla. Para poder ingresar a esta nueva campaña o dinámica, lo único que van a tener que hacer es dirigirse a este enlace que les dejaré en la descripción del video. www.familysearch.org diagonal campaign diagonal 125 years o 125 años, básicamente. Ustedes pueden, ya sea copiar esta dirección enlace y pegarla en su navegador, o bien, dar clic desde el enlace que les estoy dejando, así como yo lo estoy haciendo. Entonces nos va a llevar a la página de FamilySearch y a esta dinámica, que dice, celebra los primeros 125 años del descubrimiento familiar. Hace 125 años, cuando vivía tu antepasado, nacía FamilySearch. Si ustedes desean saber qué hacía nuestro antepasado cuando nacía apenas FamilySearch hace 125 años, lo único que tendríamos que hacer es dar clic en el botón de iniciar sesión. Como de costumbre, iniciaremos sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña, la cual ya tengo guardada aquí en la computadora. Doy clic en iniciar sesión. Y listo. En 1894 se fundó FamilySearch como la sociedad genealógica de Utah. Descubre lo que sucedía en la vida de tus antepasados en ese entonces. Aquí a continuación nos mostrará FamilySearch un poco de la información acerca de nuestros antepasados. Y qué hacían, o qué edad tenían, o qué datos tenían específicamente en esa fecha. Por ejemplo, mi ancestro, José Alejandro Thompson Valdés, que viene siendo mi bisabuelo, él tenía 22 años en 1894. Podríamos ver la cronología de él, ver el parentesco, o dar clic para llegar directamente a la página de persona. Pero tenemos 8 tarjetas más disponibles, y quizás ustedes puedan tener más, si es que sus antepasados tuvieron más eventos en esa fecha. Por ejemplo, el siguiente. Mi ancestro, María Rodríguez Cobas, que vendría siendo una tatarabuela paterna. Ella tenía 13 años apenas. Y así podemos ir avanzando. Uno tenía la edad de 27, otro 59, otro 31, otro 40. Miren, en el caso de Enrique Tijerina González, uno de mis ancestros, fue enterrado ese día. Te va a marcar específicamente los datos de la edad a la que fue enterrado, dónde fue, en qué año, e igualmente, si fuese nacimiento o matrimonio, si es que un acontecimiento vital coincidió con esa fecha. Igualmente, María Gertrudis Alcalá Garza fue enterrada en 1895, un poquito después, a la edad de 47 años, en México. Qué interesante, ¿no? Y un poco más abajo, como información general, vamos a tener una cronología de la Sociedad Genealógica de Utah, a través de los años. Es decir, como conocimiento general, no sé si lo sabían, en 1894 se funda la Sociedad Genealógica de Utah. Para 1922, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días comienzan a realizar índices de investigación genealógica en tarjetas de 7.5 por 12.5 centímetros. Son muy parecidas a las que haríamos nosotros actualmente, como tarjetas de ordenanzas para el templo. En el caso de 1938, se comienza a utilizar el microfilm para conservar registros. En 1963, se crean las Bóvedas de Granito. Muy famosas, por cierto. En 1985, se abre la Biblioteca de Historia Familiar en el centro de Salt Lake City, Utah. En 1998, llegan las primeras imágenes digitales a la bóveda, y comienza la digitalización de microfilms, que abre paso al catálogo que tenemos actualmente. En 1999, se lanza FamilySearch.org. Y en 2004, están disponibles las primeras imágenes digitales de microfilm en FamilySearch.org, lo que mencionábamos antes como el catálogo. En 2007, se hacen disponibles la indexación de registros a través de la colaboración colectiva en línea, es decir, el nacimiento de Indexing. En 2013, se agregan Árbol Familiar, o conocido como Family Tree, y Recuerdos, que son fotos, historias, documentos y más, a FamilySearch.org. En 2014, comienza la introducción de las primeras aplicaciones móviles, Árbol Familiar de FamilySearch y Recuerdos de FamilySearch, que comúnmente le llamamos Árbol Familiar, Family Tree App, en nuestros videos de tips de genealogía. En 2018, se agregan experiencias de descubrimiento de FamilySearch en línea, como las que hemos compartido diversos campaigns, y entre ellos, este también entraría. 2019, 7.500 millones de nombres ya se encuentran disponibles, y permiten su búsqueda, y 7 millones de visitas a la página por día. Es lo que se tiene en este sitio de FamilySearch.org. Y bueno, este es un poco de lo que muestra esta campaña de los 125 años en FamilySearch.org. Considero que sería idónea para un evento de descubrimiento familiar o de lazos familiares, de manera que presente de forma interactiva el avance de la historia familiar a través del tiempo, y más aún, que descubran cada uno de los asistentes cuál era la participación de sus antepasados en ese año. Conózcanla y descúbranla. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarles, y bueno pues, hasta la próxima. Bye.